honestamente no puedo creer lo que está a punto de suceder y quiero que me acompañe hasta el final de este vídeo quiero contarte una historia larga corta que si me sigue seguramente la conoce pero es importante refrescar la ahora que estamos acá en chacaíto en caracas en el bulevar de sabana grande la razón por la cual yo emigré de venezuela hace exactamente dos años en 2014 es que recordarás que trabajaba en benefición la empresa que tanto soñé estar en la que tanto soñé triunfar trabajé ahí desde 2008 hasta 2014 y fui ascendiendo progresivamente hasta que los últimos años ya me estaban dando oportunidades en pantalla en el programa a que te ríes como reportero y por aquellos días ya había un proyecto que se visualizaba que iba a concretarse a los muy pocos meses que me iban a dar el cargo fijo de reportero de un programa de entretenimiento que se estaba cocinando y que producto de la difícil situación económica que se vivía por aquellos años en venezuela un recorte presupuestario en el canal y todo eso quedó en papeles porque el canal no pudo seguir adelante debido a la crisis que se estaba viviendo en venezuela y quedé yo sin mi sueño y producto de eso tuve que tomar la decisión más difícil que he tenido que hacer en mi vida que fue renunciar a mi empleo soñado renunciar a la empresa en la que tanto había deseado llegar renunciar a mis sueños de niño que era convertirme en animador por ejemplo de super sábado sensacional animador de portadas o animador de cualquier programa de televisión en mi amada venezuela y tener que decirle adiós a todo eso para tratar de mejorar mi situación económica y salir adelante en otro país desde aquel entonces yo siempre me he tratado de imaginar que hubiese sido de mi vida si no hubiese renunciado si hubiese esperado un poquitico más aguantando la pela como dirían por ahí en el canal hasta esperar que las cosas mejoraran y en mi mente siempre está eso desde la distancia chequeó la programación de venevisión imaginándome que hubiese pasado si hubiese quedado en venezuela ya tú muy bien conoces mi historia ocho años después tenemos esta increíble comunidad acá en youtube pero mi niño interno siempre piensa en que hubiese pasado si nunca hubiese renunciado si me hubiese quedado en mi país y mis sueños también está en regresar a venevisión o sea volver a los pasillos que tanto soñé trabajar volver a la empresa de televisión o entretenimiento más importante de mi país aunque sea por una sola vez y resulta que acontece que en este vídeo me vas a acompañar a la realización pues esto me está trabando la lengua a la realización de ese sueño que tengo que es volver a mi empresa una vez más y lo más interesante es que he recibido una invitación muy bonita y es que no solamente me invitaron a regresar al canal sino que me invitaron a portadas hay una nueva temporada del programa mañanero del canal que son portadas al día y me van a entrevistar y me parece muy loco que hace nueve años yo era el muchacho de asistente de producción que llevaba papeles llevaba memos los cables llevaba café a los artistas y ahora me quieren dedicar un pequeño segmento en el programa más importante del canal además que en mi mente siempre está una pregunta qué pasaría si una empresa de televisión como por ejemplo venevisión o por ejemplo en eeuu telemundo o univisión o cualquier otro canal me propusiera oscar queremos ofrecerte un trabajo en la televisión queremos ofrecerte un trabajo de reportero o animador dejarías tu canal de youtube por regresar a la televisión estamos jugando con lo que más me hace feliz estamos jugando con mis más profundas ilusiones y no sé qué pasaría si esa oportunidad algún día llegará será que pasará en esta oportunidad será que después de regresar la televisión dejaría este canal de youtube no sé lo que va a pasar estamos jugando como como cuando con el ex que más quisiste te propusiera volver tú volvieras con tu ex hoy en este momento me vas a acompañar a ver qué tal es la experiencia de volver con mi ex pero volver con mi ex trabajo con el trabajo que más soñé tener estoy muy nervioso pero nervioso en el buen sentido acompáñame a descubrir qué pasaría si regreso a la televisión será que me voy de youtube eso es lo que estamos a punto de descubrir bueno han pasado nueve años desde la última vez que estuve acá estamos en el estacionamiento interno del canal en el piso 1 y realmente muy pocas cosas han cambiado así que es interesante porque por esta puerta es donde entran los artistas vamos a decir bienvenido gracias gracias perfecto bueno estos los pasillos internos del canal pero creo que vamos directo a maquillaje no me ha recibido nadie todavía pero esa es la indicación que tengo amigo muy buenos días qué tal cómo estás qué gusto verte todo tranquilo bien dentro de lo que cada amigo buen día qué tal ingeniero cómo me le va buen día hola qué tal buenos días hola qué tal encantado qué bueno verlos de nuevo qué qué no claro que sí ella no quiere aparecer en la grabación pero quiero presentarte ella es melissa namens con quien trabajé tres años en a que te ríes y pues más que todo eres artífice de volver acá esta mañana verdad bienvenida a tu casa muy bien muy contentos todos de tus logros porque como siempre digo a todo el mundo con los sueños enfocados si eres ejemplo de lo que uno se decreta y visualiza seco bueno soy el mismo pero parte de eso mismo era eso los sueños ahí enfocados patricia chung productora general productora ejecutiva de portadas verdad mi amor muchísimas gracias por la oportunidad no yo estoy encantada que vengas tú sabes que cuando trabajábamos acá yo era asistente de producción y la china ya era durísima y había hecho muchísimas cosas increíbles verdad mucho y muchos programas sobre todo en el área de informativa en el área de opinión y cosas en producción también pero es tu primera oportunidad produciendo variedades verdad bueno no tanto porque yo traigo ese ojo aquí entre bienes en varias cosas ahora es la primera vez un programa como de esta importancia que tiene portadas al día pero si he trabajado en otras cosas antes la jefa de portadas al día gracias mi amor no encantada de tenerte y bueno maquillaje vamos a ponerlo más guapo vamos a maquillaje y aquí espero encontrarme con varias personas que conozco hace muchísimo tiempo también hola qué más cómo está muy bien muy contento emocionado tengo nueve años que no estaba acá sin venir muchísimas gracias nelson mira nelson con quien trabaja en muchas oportunidades cierto a mí me encanta esto de la televisión porque tú sabes que para mí vídeos en youtube jamás me maquillo pero la tele es otra cosa nelson tú le quieres explicar a toda la gente que nos está viendo por qué es tan importante maquillarse para la televisión bueno es muy importante porque la piel siempre está brillosa hay que quitar el brillo y un poquito de corrector y como estamos trabajando ahorita con hd no se ven esas impurezas pues que que el señor nicolás papi qué bueno verte mira saluda las cámaras irán nicolás cuántas veces trabajé contigo millones de años qué maravilla qué bueno volverte a ver nico mira nico nelson wow no pero a mí lo que me llama la atención de esto es que cuando trabajaba con nelson y cuando trabajaba con nicolás pues ella era parte de la producción y pues nunca me tocó o mejor dicho muy pocas veces me tocó maquillarme nos tocaba que nos apuraba exactamente en ese muchacho tal cual mejor no pudiste haber dicho yo era que apuraba a nicolás y a nelson y por cierto a tantos otros compañeros que probablemente creo que que ya no están está bien sarmiento ok pero los demás ya no volaron exacto ya pero esto es una coincidencia del mira estoy grabando acá andreina álvarez mi amor para tu programa así para el tuyo también bueno para mí también gracias mi amor un exitazo todas las bendiciones del mundo tú sigues viendo en estados unidos claro igual que tú no claro ya ahí nos encontramos acá pero me dijeron que detrás de esta puerta vamos a entrar de una vez está quien fue mi primera jefa en el canal y que fue la persona que me dio la oportunidad para entrar a beneficio en las manos de ella estuvo la responsabilidad de abrirme las puertas de este canal y a ver no la he visto a ver a ver guau mi amor qué placer tenerte aquí felicitaciones de antemano porque has triunfado en eeuu y en todo el mundo sigue así gracias felicitaciones mira quiero presentarte la por si por casualidad no la conoces ella es margarita oropesa actualmente es la presidenta de la cámara nacional de la televisión y guau desde que no nos vemos hace nueve años ya tienes otros puestos a ver qué haces ahora en el canal ahora relaciones institucionales y de opinión yo toda la parte de opinión tenemos entrevista matutina entrevista benevisión y tenemos un nuevo espacio de opinión que se llama abriendo puertas que va todos los domingos a las ocho de la mañana y surge en este momento que el clima político y económico pero sobre todo el político se está poniendo candente tenemos elecciones primarias para escoger al candidato de la oposición el 22 de octubre y el próximo año elecciones presidenciales así que el clima se está poniendo candente y en este momento surge este programa de opinión de benevisión mira fíjate tú yo quiero contarte que margarita a mí me cambió la vida porque cuando yo venía de valencia a buscar que un trabajo en la televisión margarita tuvo la responsabilidad yo no sé en qué problema se metió o no de abrirme las puertas de benevisión y a ti te agradezco muchísimo porque en esta casa que es mi universidad aprendí todo lo que yo hoy aplico en este canal de youtube así es estaba comenzando y realmente uno cuando entra o cuando está comenzando quieres comerte el mundo y la vida por delante pero tienes que aprender y benevisión es una gran escuela y espero como bueno tú lo has dicho que haya sido una gran escuela lo fue y sigue siendo así que mira la primera que yo vio margarita tenía 22 años no vamos a sacar muchas cuentas porque ha pasado un poquito tiempo de esa primera oportunidad pero aquí estamos así que te agradezco mucho por todo y me hace muy feliz encontrarme otra vez contigo y yo te deseo mucha suerte que sigan los éxitos y sigue así llevando el nombre de venezuela por todo el mundo bien alto felicitaciones gracias mi amor gracias por estar aquí mucha suerte o sea tú no sabes cómo me conozco estos pasillos de arriba abajo que qué pasó amigo cómo estás qué gusto verte cómo estás muy buenas tardes buenos días buenos días qué tal amigos cómo está yo te recuerdo cómo estás hermano súper bueno y ahora tenía nueve años sin venir para acá y si yo sé echando las historias de cuando te fuiste que tú estés en el sábado unido que con una amistad y y presentar el aroma donde vivían gracias hermano estamos echándole me gusta tu carnet en magallanes bienvenido muchas gracias chévere guau amigo como está hermano bien 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 igual igual mira con luís con luís trabajé muchísimas veces luís quiere contar a la gente que te ve que haces acá en el canal yo soy el departamento de utilería soy supervisor de grupo tengo 35 años acá y lo conocí de cachorro así es así es de cachorro de cachorro nueve años sin venir y por para allá y corre para acá bueno pero es que eso se trata no voy a buscar un mejor viento bueno pero pero la pasamos bien yo la pasé muy bien quisiera estar mejor para eso vamos bueno es que esa es la vida es el camino bueno excelente mira vamos a importar esta mañana bueno en eso estamos amigos pero volviendo a mi casa jajaja y con humildad todo el tiempo como tiene que ser porque su humildad mire no hay nada luís mira saluda a la gente que te ve un placer en conocerlos echando para adelante echando para la no vemos ahorita si va si va si va si va hola mi amor hola milagro cómo estás mucho gusto contento bueno en el cuarto bloque ok tab de la magia de la televisión realmente sucede es en el control técnico y yo quiero que tú me acompañes a saludarlo a toda la gente que controla las cámaras ven el control técnico aquí espero encontrar con mucha gente querida señor director permiso para que entonces Douglas mira saluda a las cámaras y cómo está Douglas director técnico de portada así es así es tremendo talento y talante también porque es persistente así es qué bueno recordar porque acá en el control del estudio 8 nos las pasábamos produciendo a que te ríes así que este lugar me lo conozco perfectamente Douglas que bonito verte que rico también mira y han cambiado un poco los monitores ah no no si es otra cosa es otra cosa no y esta la parte de muchachos que está allá buenas tardes muchachos buenos días mucho gusto muy bien saludo el gusto es mío que gusto estar acá bienvenido gracias buenas tardes vamos a ver para explicarte cómo funciona un poco esto de un control de un estudio de televisión aquí se controla toda la parte de video y de las cámaras pero el audio es la otra parte de la televisión que se controla acá muchachos permiso buenos días mira qué hermano cómo estás qué gusto verte igualmente mira saludo aquí que estoy grabando un video cómo te vas todo muy bien mira qué locura tener una consola de audio de cuántos canales hermano más de 46 canales 46 canales tú no te vuelves loco controlando tantos niveles no bueno que nos separas de un máster a otro este como entradas los invitados los anclas la microfonía independiente los VTR un talento increíble para hacer esto gusto hermano hasta luego amigo cómo está todo Oscar hermano musicalizador de Fortnite hay que ser arrecho para musicalizar en vivo gracias bro vamos a entrar de una vez estamos a entrar de una vez este es el estudio 8 y bueno pues nada vamos mucho gusto quiero presentarles a uno de los presentadores del programa soy demasiado admirador de tu trabajo yo yo de ti hola hola saludos a mi papá saludos también a mi familia y en Karola si me están viendo siganlo siganlo yo estoy muy bien hermano mi hijo tiempo sin verlo mi cara que contento estoy delante que va hermano igual me está haciendo ahí en la grabación y la camarógrafo cuántas veces trabajamos juntos oh que jode que jode años años bastante bastante bueno por aquí estamos de regreso ah bueno está bien dale pues bienvenido gracias hola querido mío bienvenido a tu canal recordando que trabajaste aquí así es Mariela Celis habrá alguien en este video que no conozca Mariela Celis yo creo que un montón de gente que te sigue en otros países pero bueno yo fui Miss Tukupita 1983 así es bueno ese título nunca lo vas a olvidar jamás jamás mira estás preparado estoy listo muy contento me encanta Mariela Celis trabajé con ella muchísimas veces acá que pasa hermano mucho gusto bueno y sigue igualito que es lo más importante bueno yo con lo que hago ahorita soy productor soy camarógrafo soy editor, soy talento, soy todo a la vez soy todo a la vez ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿cómo estás? ¿sí? ayer puso su Instagram y que es un sugar daddy así que los que quieran ser patrocinados yo no dije que soy sugar daddy dije que estoy en la edad perfecta para decir que puedo ser sugar daddy pero también puedo ser sugar daddy pues sí así que uno no sabe interesado, interesada ahí está lo máximo ver acá en Venezuela además que ya vi que estuviste viendo las guacamayas por el mirador de Valle Arriba ayer que además de esa visita triunfadora cuando uno tiene rato que uno no está en Caracas y uno viene y ver el Ávila además que te acompañó el azul bien azul de Caracas el verde bien verde yo creo que la ciudad te recibió triunfador mira que bueno Leo no sabe Leo no sabe cuánto lo admiro y cuánto lo sigo porque yo sé de su existencia cuando trabajaba en Promar Televisión ay también cuando animabas imaginación cuando vivías en Barquisimeto así que te sigo hace muchísimo tiempo yo también a ti de hecho siempre en la cuenta de viajes que es de viaje con Leo y en la mía propia estamos pendientes de todo lo que está haciendo Oscar Alejandro porque además me parece Oscar esto es pica eres quesillo claro que tú has sabido reinventar muy bien la carrera porque la industria y el entretenimiento nos cambió uno comenzó a formarse al igual que muchas de las personas que nos pueden estar viendo para los medios convencionales la televisión pero de repente llegaron las redes sociales y tú has sabido historiales vamos por aquí por YouTube y ahorita mira lo triunfador bueno como ya lo dijo Mario en nuestra sección venezolanos increíbles le damos la bienvenida a un periodista nacido acá en nuestro país en Valencia que hoy día tiene más de un millón setecientos mil seguidores en su canal de YouTube y cuenta con más de doscientos veintidós millones de reproducciones además que lo queremos muchísimo porque fue parte de este canal trabajó como parte del equipo de producción como productor de varios programas en prensa en los programas de humor claro que sí bueno energético creativo y además es muy curioso son algunos de los adjetivos que lo definen además muy bien y ha recorrido a más de 24 países en cuatro continentes señores Oscar Alejandro perdón querida Mariela mi amor que alegría tenerte acá de verdad muchas emociones las que vimos a través de este video y las que vemos a través de tus redes sociales ¿cómo te sientes de regresar a Benevisión que es tu casa? estoy muy emocionado yo no puedo creer que este momento esté ocurriendo porque trabajé en esta casa que está llena de sueños desde el año 2008 hasta 2014 y así como ustedes lo acaban de decir que hoy en día tengo más de un millón setecientos mil suscriptores más de doscientos veintidós millones de reproducciones en todas partes del mundo yo quiero contarles quiero rendirles honores a todos los trabajadores de esta inmensa planta porque cada una de esas cosas que me han llegado hasta donde estoy que no sé dónde estoy las aprendí aquí en Benevisión técnicas de edición de iluminación de cómo hacer una entrevista de cómo hacer que un video le emocione a la gente que traspase las pantallas eso lo aprendí en esta casa que está ubicada en la colina de Los Cabos acá en la capital de nuestro país y bueno yo confieso que nunca quise renunciar al canal mis sueños cuando en el 2014 me tocó la difícil decisión de emigrar a Estados Unidos eran seguir trabajando en mi casa Benevisión y para mí lo que está ocurriendo en este momento no lo puedo ocurrir porque mis sueños eran por ejemplo ser el animador de portadas exactamente nos lo decía fuera del aire oye si yo me hubiese quedado en el canal yo estoy seguro que hubiese logrado ser parte del equipo de portadas ser animador y como lo dijiste te fuiste a vivir a Miami en 2015 trabajaste bueno de ballet parking hiciste Uber repartidor de delivery eventos infantiles existe de todo cuando decides apostarle a esta plataforma a YouTube donde tienes muchísimos suscriptores donde has crecido un montón y donde eres muy reconocido mira fíjate tú que eso es una anécdota que yo decía bueno yo vengo de Benevisión afortunadamente los jefes de este canal me dieron las cartas de recomendación necesarias porque yo juraba que llegando a Miami iba a trabajar en los medios allá eso me va a servir y resulta ser que la situación y llegué yo y resulta ser que la situación no fue tan fácil como me lo imaginé y después de dos años tratando de tocar puertas que quiero reconocer que los amigos que se ofrecieron a ayudarme a entrar en la radio o en la televisión allá pues las cosas se fueron más difíciles de lo que pensé y luego dos años más tarde fue cuando yo decido abrir por primera vez mi teléfono celular y comenzar a grabarme pero como un plan Z ni siquiera fue el plan B el plan L yo voy a regresar a la televisión algún día y mientras tanto voy a hacer esto de los videos en YouTube claro estamos viendo imágenes tú mira todo eso que están viendo son imágenes aquí en el canal así es qué impresionante eso fue un casting que hicimos para encuentro con los estudiantes por ejemplo ahí vemos entrevistando a Nelly Pujols para que te ríes y a mí tú no sabes cómo me llena de emoción y de orgullo ver que en algún momento de la historia fui reportero de esta planta televisiva que me vuela la cabeza de por qué volver a estar acá ¿sabes? qué bonito mira además te pusiste sentimental estoy sumamente sentimental créeme qué belleza de corazón de corazón siéntete en familia siéntete en familia aquí estamos todas las personas que además admiran tu trabajo seguimos lo que haces y creo que definitivamente tú te conviertes en esa influencia sin menospreciar este famoso título de el influencer que en muchas ocasiones a veces que a mí no me gusta por cierto la palabra pero tú sí te conviertes en una influencia para muchos jóvenes que quizás tienen esa misma perspectiva pero cuál crees tú que ha sido el éxito para poder alcanzar estos niveles que tú has alcanzado mira yo quiero ¿cuál es el secreto? el secreto y yo quiero que tú que estás ahí del otro lado de la pantalla le subas el volumen a tu televisor suba el volumen papá porque el secreto para triunfar no solamente en YouTube sino en cualquier red social que existe en este momento ya sea TikTok sea Instagram sea Twitter que ahora le cambiaron el nombre a X ahora a Threads es crear contenido de valor para que la gente se lo comparta el secreto que a mí me cambió la vida que ahora hace que mis videos tengan cientos de miles de visualizaciones es que cuando tú creas y te pongas a grabar con tu celular crea contenido que la gente se lo provoque compartir que tan importante es que es mi único tatuaje que tengo en el brazo compartir ah que bonito ¿cómo funciona este secreto? a ver por ejemplo yo tengo un tip que quiero compartir con la gente que me parece valioso claro que es sumado a tu vida exactamente que consideras que la gente se lo va a compartir a otro en sus redes sociales bueno hazlo compártelo bien sea lo importante que sea que dé risa que informe que entretenga pero que deje algo que deje algo que deje un contenido que deje algo valioso exactamente y eso lo logras como travel blogger porque bueno como bloguero de viaje si lo decimos en inglés travel blogger son los bonitos son los bienes te la pasas viajando por diferentes países has visitado más de 20 países 24 24 para ser exactos ¿cuál es tu próxima aventura? ¿a qué país vas a viajar? bueno fíjate tú esto no lo saben ni siquiera mi mamá es una exclusiva que estoy dando a Benevisión luego de salir del país en estas dos semanas que estoy acá en mi casa voy a Grecia vamos a conocer donde comenzaron las olimpíadas las Atenas el Partenón voy a Santorini voy a Míkonos después de regresar de Grecia voy para Puerto Rico y tengo entendido que vamos a un país de Latinoamérica que no he terminado de definir en Grecia tienes que ir a un lugar que se llama Meteora que es un lugar único patrimonio cultural de la humanidad son unas montañas donde viven los monjes que están relacionados con la religión ortodoxa y es muy bonito un sitio muy espiritual te etiquetaré María La Celia aquí estoy en Meteora claro que lindo es Míkonos que lindo es Santorini ver el Partenón en vivo es una cosa espectacular pero tienes que ir a este lugar porque yo creo que eso es parte también de viajar que hay cosas que de repente muchas personas no saben que tienen tanta historia porque tú vas a donde siempre te dicen que vayas son los sitios típicos de turismo y te pierdes hermosos detalles como esto yo creo que es parte también de la aventura de poder agarrar una mochila y lanzarte el viaje tú sabes una de las cosas más complicadas de ser youtuber es que tú lo haces todo produces inventas el contenido eres tu propia cámara escribes negocias con clientes y patrocinantes tú criticas esto lo hice bien lo hice mal así es pero tienes un equipo ahorita es un equipo pequeño en realidad somos tres personas en mi pequeña empresa yo que dirijo el equipo grabo edito no grabo pienso lo que vamos a hacer está mi existente de marketing que está respondiendo los correos electrónicos está mi editor y ya pero o sea a mí me parece alucinante todo esto que está pasando porque por ejemplo yo comencé en esta planta televisiva y yo quiero pedirle un permiso al director y al camarógrafo que me acompañe alrededor de las cámaras porque o sea la verdadera magia de la televisión no solamente ocurre aquí frente a las cámaras sino a todo este equipo técnico maravilloso asistentes camarógrafos sonidistas iluminación la gente de producción que no se ven y yo por ejemplo siempre estuve durante estos seis años aquí detrás de este equipo maravilloso muchísimas gracias y cuando tú te conviertes en youtuber pues sencillamente tienes que hacerlo todo esto a la misma vez y wow no puedo creer que tú lo puedes hacer si tú estás acá en la televisión y que bueno cuentas con tanto apoyo pero cuando tú creas contenido en las redes sociales sencillamente lo tienes que hacer todo tú pero no es imposible yo lo pude hacer y ustedes si tú que estás ahí en la pantalla del otro lado de tu televisor la herramienta más importante que tienes es tu celular ya lo tenemos todo en nuestras manos simplemente crea tenga una idea bonita tenga una idea que deja la gente que deja el público y no dudes mucho lánzala al aire y la gente te va a apoyar oye que bonito Oscar que hayas hecho este detalle con todo el equipo técnico de este canal que trabaja con tanto esfuerzo con tanto cariño para llevarles a ustedes el mejor programa de las mañanas que es portada y tú lo sabes fuiste parte de la producción de Benevisión aquí se trabaja con mucha mística se trabaja con mucha dedicación mucha ética ética amamos nuestro trabajo y eso te sirvió a ti para ser quien eres y para que continúes viajando por el mundo así que para que se suscribas a tu canal de una vez es muy fácil seguirme en arroba Oscar Alejandro en Instagram y en YouTube es Oscar Alejandro así que por cierto estoy grabando un video que si ustedes quieren saber todo lo que pasó a otras cámaras acá en Benevisión este video va a salir este domingo en mis redes sociales así que ahí lo salgo y agarró así el ropiterio tremenda toma la que se va a llevar a su canal señores es muy interesante bueno muchísimas gracias Oscar señores al regreso de la pausa nos sentamos con lo más viral en las redes sociales Mariela y una nueva carta llega al estudio para ser analizada en amorcito corazón y sabes quien nos visita por primera vez en Venezuela y en exclusiva en portadas el cantante dominicano Manny Cruz ya venimos el merengue viene para el programa en minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que salir rapidito porque están al aire y no queremos interrumpir nada de lo que sucede dentro del Estudio 8 de Benevisión. Y bueno, de verdad que han sido muchas emociones vividas esta mañana y quiero responderte la pregunta que seguramente te estás haciendo en este momento. Oscar, si Benevisión te llamaría para animar portadas, para animar Sábado Sensacional, ¿dejarías tu canal de YouTube? Es una pregunta que honestamente se me hace muy difícil responder porque estar acá y recorrer nuevamente estos pasillos que tanto caminé con tanta ilusión en este lugar en el que tanto soñé trabajar, estamos hablando de tocarme la fibra más profunda de mi corazón. Desde que fui un niño, soñé con trabajar en Benevisión. Y si tú me preguntas a mí, si te llegara la propuesta de animar portadas al día, ¿dejarías YouTube para regresar a la televisión? Yo creo que tendría que pensarlo muy bien porque eso significaría dedicarme de lleno a este trabajo y sería abandonar este canal de YouTube. Sería abandonar grabar, sería abandonar los viajes y creo que no está planteado por momentos que eso ocurra. Sin embargo, si por casualidad llegara a ocurrir esa propuesta, créeme que me pondrías en aprieto porque es como cuando imagínate tú que la chica o ese chico que tanto amaste tu ex te dice te quiero mucho, vuelve conmigo, vamos a intentarlo una vez más. Ponte en esa situación, estarías en aprieto, ¿verdad? Sería volver a vivir los momentos más lindos de tu vida y que te den una segunda oportunidad, créeme que lo pensarías, ¿verdad? Pero por los momentos estamos contentos con lo que estamos haciendo acá en este canal en el que espero que lleguemos muy pronto a los 2 millones de seguidores, de suscriptores y la idea de regresar a la tele por los momentos no está planteada. Pero uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Lo que sí te puedo decir es que aquí, desde los pasillos de Benevisión, aquí en Caracas, Venezuela, te digo que soy Oscar Alejandro y espero que te haya gustado este video.